Quiero ser el jugador de primera Voy a entrenarme en el asfalto Ahora que ya no tengo tierra Voy a enfermarme para no ir a la escuela Voy a jugar a la bonita De verdad con una lechera Quiero ser mecánico de autos de carrera Quiero volver a ser chiquito Voy a tocar el culo a mi prima Para pescar ranas y amigas No sé todos ustedes, pero yo Tengo la conciencia tranquila Una presencia de un policía Que hay gente que está feliz Que hay gente que está feliz Que hay gente que está feliz Quiero volver a ser chiquito A ese mundo sin problemas Quiero remontar un barrilete Aunque el futuro no lo quiera Quiero volver a ser chiquito Quiero volver a ser chiquito Y ya no solamente Que hay wiping